Cambiemos de información y es que autoridades de la Cámara de Industria dieron a conocer hoy los primeros resultados de la Feria del Empleo. Luego que el Ministerio de Trabajo lanzara la Feria Nacional del Empleo 2013 y se ofertaran más de 10.000 puestos de trabajo de diferentes sectores, el Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, dio a conocer que a la fecha se han logrado colocar a más de 4.000 personas que participaron en la feria. Las cifras duras son 23.000 personas atendidas, 22.603 puestos de trabajo ofrecidos a los trabajadores, una expectativa de colocación de unos 12.000 y un número de personas colocadas al día de hoy de 4.031 puestos de trabajo. Durante el evento se contó con la participación de más de 100 empresas de diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios. Carlos Contreras indicó que a la feria se acercaron más del 90% de personas que en su gran mayoría eran jóvenes guatemaltecos. La asistencia de un 90% de jóvenes a la Feria Nacional del Empleo, un mercado laboral, digamos, maduro en materia de trabajadores entre 35 años y 60 años, que también está presente, que la Feria del Empleo lo evidenció, que aunque es minoritario, no es menos importante para el Ministerio de Trabajo. Y estamos también ya conversando con los empresarios que asistieron a la Feria Nacional del Empleo para pensar en una Feria Nacional del Empleo, del talento y la experiencia que debería orientarse a un segmento de trabajadores entre 35 años y más para poder atender a esa población que es sumamente importante.